El recurso de Fortasec sí llega a San Pedro de Cholula, esa es la noticia buena, la noticia mala es que llega un millón de pesos menos. El año pasado tuvimos 10.4 millones de pesos de Fortasec, hoy lo vi ya publicado con 9.4 millones de pesos, un millón exacto menos. Que bueno, finalmente dentro de lo malo, pues la ventaja es que sí llega el recurso de Fortasec y que tendremos que ajustarnos evidentemente para seguir mejorando en el tema de la seguridad.